A nombre de Julio Acosta, bienvenido, buenas noches, y ahora vamos a bailar, así, en el estilo propio de los engreídos olímpicos de Huancayo. Vamos a bailar y vamos a brindar. Y eso. Así, los amigos de Guadal, ahí escucho. Y eso. Y para Charry Fracciones. Y que baile la madrina, Gaby. Zapate, zapate, zapate. Uno. Vamos, vamos, Iván Ángel. Ahí. Y que se escuchen los aplausos para You Lady Flores. Cruz, celebrando sus 15 años. Y que viva la madrina. ¿Dónde está la madrina? Saludos para la madrina Gladys. Para la familia Flores. Gozando, bailando. Y a romper los zapatos. Y dónde está la gente de Guaral. Guaralinos. A zapatear y a gozar. Para mis hermanos ayacuchanos. Y toda la gente hermosa. A bailar, señores. Olímpicos de Guancayo. Ahora. Y dónde están los caballeros. Al centro de la pista. Zapatear. Así, así. Y está ganando los hombres. Vamos arriba a las mujeres. Zapate, zapate. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Los abuelitos, Jacinto, Flores! ¡Toda la familia Loaiza! ¡Llegó Cocolizo! ¡Ahora están los aplausos para YouLady, Flores! ¡Queremos saludar a toda la familia Flores! ¡Para los padres, los abuelitos Jacinto, Flores, Loaiza! ¡Carmen, Rosita, Baldeón! ¡Para todas las familias Chávez! ¡Reunidos aquí en ese maravilloso lugar! ¡Hermosas instalaciones! ¡Quieren invitarlos todos a bailar! ¡Todos al centro de la pista de baile! ¡Llegó nuestro sitio! ¡A buzar! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Zapaté, zapaté, zapaté! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Buenas noches! ¡Y dónde está la gente que quiera! ¡Chuleiri! ¡Levante las manos arriba, las manos arriba! ¡Súbel, súbel! ¡Y a vos, Sánchez! ¡Así! ¡Los serreros olímpicos en Huacaño! ¡Viene tocando con amor! ¡Juancha Miranda! ¡Jerry Brunsones! ¡Viene tocando con amor! ¡Viene tocando con amor! ¡Vamos, Víctor! Zapate, 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 zapate Y hoy ya hace 15 años ¿Y dónde está la mancha más alegre, señoras y señores? Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres más alegres de la noche? ¡Un grito! ¿Dónde están los hombres más fieles de la noche? Que levante la mano Son fieles pero cachudos, igual que Centella Nadie se ha muerto de cachos Y no Toño, ya se dice muerto hace tiempo ¿Dónde está la quinceañera? Que levante la mano Señoras y señores Que se arrodillen los reyes de la tierra Que va a pasar ella, nuestra quinceañera Ella viene bailando por la pista ¡Una bulla para la quinceañera! Les voy a enseñar cómo se zapatea Los Olímpicos, Guantayo Y a romper los zapanos Bosa, bosa Zapané, Zapané ¡Uy! ¡Tresura por el santi, hijí! ¡Ijí! ¡Ijí! ¡Ya! Llegó el abogado Para la gente hermosa de Puerto Piedra, San Paigán ¡Familia Flores! ¿De dónde está la gente trabajadora? ¡Levante la mano! ¡Familia Flores! ¡Levante la mano arriba! ¡Familia Flores! ¡Ella tiene que darle vuelta ahí! ¡La vuelta a la! ¡Y la va de Mazari! ¡Y una bulla para la quinceañera! ¡Y una bulla para la quinceañera! Estamos flaquitos Los entreguidos olímpicos en Bocayo Los hinchas, los olímpicos Levante la mano arriba Y aquí, vaya Y aquí, vaya Una bulla a las mujeres Familia Flores, que levante la mano Cuando yo le diga, you lady Todas me responden, te queremos A la una, a la dos Y a la tres, you lady Te queremos You lady, te queremos You lady, te queremos 15 años se cumple Una sola vez en la vida Tu palabra, princesa Tu mamá, tu papá, todos te queremos Cocoliza ha venido Porque yo me siento igualito a ti Somos de la gran familia You lady, tus palabras Te está viendo América Noticias Antes que nos vayamos al calabozo todos Darles gracias a todos Y que disfrute Que la noche es larga Cocolizo Tu jaula está abierta No se vaya a escapar por ahí la mariposa Señoras y señores con todos ustedes Cuidado con el cuculí Cuidado con el cuculí Chicas guapas, caballeros bonitos El día de hoy A bailar y gozar a los olímpicos 51 años de Los Olímpicos de Huancayo Y 15 años de you ladies Como bosa, Junior Comina Flores Vamos Junior Zapatadito Se levantó la reina Amanda Portales Un grito chica Solo para la chica TikTok La chica TikTok La TikTok lover Otra música Los éxitos de los olímpicos de Huancayo Originales Huancho Miranda Gracias por confiar en los originales Así Y esa huertecita Y esa huertecita Y esa huertecita Y esa huertecita Mamita rica Zapatadito 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 Una huya para la mamita ¿Cómo están las solteras? ¿Cómo están? ¿Dónde están las solteras? Que levante la mano ¿Dónde están los solteros? Que levante la mano Son solteros porque son famos Inicios Ajá Soltero, maduro Yandú seguro Salón muy especial para el hombre Que se apuente una camisa Una corbata rosada Porque tú eres una mujer Atrapada en el cuerpo de un hombre Y es hora que digas a los cuatro viendo que eres gay ¿Y a quién es su mariachi? ¿Quién es su mariachi? Familia Flores ¡Arriba! Vamos a Huancaio A la tierra de Huancha, mi banda Empezamos por Chupaca Concepción Tango Chica Concepción Y Luchaca Guayas Paca Ingenios a comer trucha Este es un 15 años Solamente para Para sintomáticos Nada más Solamente para sintomáticos Todos están vacunados Música Música Zapateadito, zapateadito, zap, 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 zapateadito Y que diga, you lady, flores Los aplausos señores para you lady, flores Vengan las palmitas fuertes Tres zurras por ellas fuertes Y los hombres más alegres de la fiesta, levátenme la mano Arriba, arriba los hombres Y un día como hoy nació una bella y robusta bebé Llegó Coco Liso, porque yo me parezco a ella Somos gorditos, somos de buen diente, pero amas mucho a tus padres Un aplauso para you lady, levátele la mano arriba You lady, estamos contigo tus 15 años 15 años se cumple una sola vez Ustedes me responden, en la vida 15 años se cumple una sola vez Una sola vez En la vida ¡Fuerte! Eso va a quedar para tus recuerdos Toda la vida Para todos los pueblos Juanita de Rosal Huacha Miranda Saca pecho Mete barriga Saca pecho Mete barriga Fulbribaditos 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 Música 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 La familia Flores Valdeon Familia Valdeon Flores Las manos arriba Y los flores con las manos arriba, arriba, arriba Familia Flores Loaiza Los Loaiza ¿Dónde están los Loaiza? Que levante la mano Porque ellos son los Pampañabas y aquí están los Maldini Ustedes son la familia Peluche y acá son los González La mancha más salera que levante la mano arriba ¿Dónde está el hombre que nunca ha hecho el amor? Levante la mano El hombre que nunca ha hecho el... Ya, yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Así, así Si tú quieres bailar, quieres gozar Con los Olímpicos tienes que gozar Y arriba las mujeres solteras Una vueltecita, otra vueltecita Y como goza, Junior Flores Buena, Junior ¡Oe, ese payasito se parece a Keke y Fujimori! Vamos, payasito, tírate un pasito Vamos, payasito, tírate un pasito ¡Ay, el payasito! ¡El maliconcito! ¡Ah, ah, ah! ¡Llora! ¡Y el saludo! ¡Y la pata hasta arriba! ¡Vamos, goza, Ivancito! Queremos también agradecer a nuestro amigo Ivancito, Ángel, Rubén, Gusavo, Víctor Y todos los familiares que hoy están gozando De esa bonita fiesta ¿Y dónde están los aplausos, señores? ¡Que viva You Lady! Vengan las palmitas Vengan los aplausos fuertes A ver esos payasitos, ¿sabes? ¡Oye, cabellino! ¡Oye, chino! ¡Ahora le toca a Julio, Julio! ¡Vamos, Julio, al medio! ¡Vamos, Julio! ¡Lo baja de la guardia! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Sala para la señora Fanny! ¡De parte de Cicacatia! ¡Señora Fanny! ¡Gosalítico, te lo sé! ¡A un salto, gozando, gozando! ¡Y arriba, arriba! ¡Va la bendición del mundo, señora Fanny! ¡Así, Cicacatia! ¡Cómo va, Salamadrina, la madrina! ¡Uy! ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos! Y eso Al dueño propietario de la minibar Acercarse En la puerta de afuera lo están esperando Minibar color verde Ahora Zapateadito Zapateadito Hacemos un llamado por favor al dueño O propietario de la minibar color verde Se están esperando en la puerta principal Atención que saca el dueño del minibar Si no lo va a encontrar sin llanta Sin timón Se van a llevar el motor Caramba ¿Dónde están los que están brindando esta noche Por you lady? Quítame la vida pero no la bebida Córtame la luz pero no me cortes el agua Mátame el hambre pero no desee Arriba las manitos La cucaracha Así Esa cucaracha Cujerbo 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 racha Cierre Después de puesto Mátame el hambre pero no desee Cujerbo racha Oye cucaracha Oye cucaracha Mátame el hambre pero no desee Mátame el hambre pero no desee Me trae cumpleaños Piero Flores ¿Dónde está Piero Flores? Felicidades ¿Cómo Piero Flores? Pallecito, pallecito De la cintura, como de la cintura Parece, parece venezolana ¿Dónde está Piero Flores? Felicidades Piero Flores ¡Dónde está Piero Flores! ¡Dónde está Piero Flores! ¡Dos aplausos! ¡Dos aplausos! ¡Dres uvas por Piero Flores también! ¡Ijí! 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 Piero Flores que gusta saludarte Te saluda por supuesto El Pequeño Gigante